Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con Vue. En este nuevo vídeo vamos a seguir el hilo del vídeo anterior que habíamos estado viendo lo que eran los estados, el estado central con Vue, ¿de acuerdo? Lo que habíamos visto en el vídeo anterior era como un falso estado, como crear una constante que las dos instancias de Vue compartirán el mismo estado, por decirlo de alguna manera, o la misma fuente de datos, ¿vale? Pero eso es un poco irreal, en realidad no funciona de esta manera, para eso Vue nos proporciona una librería que se llama Vuex, que la proporcionan los mismos de Vue, que funciona a la perfección, va muy muy bien, y lo que vamos a estar viendo es la documentación oficial de esta guía, la tenemos por aquí, ¿vale? De Vuex, Vue.js.org barra guía, ¿de acuerdo? O guide, lo que pasa es que mi guía en inglés no es muy bueno. Bien, lo que vamos a ver es cómo inicializar esto, y al crear un pequeñito proyecto, ¿vale? De tipo contador, que lo que hará será, pues, tener un estado central donde vamos a almacenar lo que es la variable de contador, ir sumando y restando, y luego poder mostrar estos datos dentro de diferentes componentes, ¿vale? es muy sencillo, no tiene nada de complicado, aquí, bueno, yo sé que muchos leéis las documentaciones oficiales, y os como leáis un poco, en plan de, bueno, ¿y esto dónde va? o ¿esto qué es lo que está haciendo? o ¿por qué hace esto? o ¿por qué deja de hacerlo? ¿vale? Todo está en inglés, y si no sabes mucho inglés, que es mi caso también, no sé, tampoco un inglés en demasía, pero bueno, más o menos me defiendo, igual que vosotros. Entonces, pues, vamos a verlo poco a poco, vamos a ver cómo funciona todo este, todo este tinglado de Vuex, ¿vale? Lo vamos a ver con mutations directamente, veréis lo que son, está aquí, o sea, pero no tiene mucha más, no tiene complicación, en realidad, ¿vale? Aquí tenéis lo que son las mutations, pero bueno, vamos a ello. Entonces, lo primero que necesitamos, un proyecto, ya sabes cómo generar un proyecto nuevo de Vue, ¿vale? Es muy sencillo, o sea, te vas a tu terminal, y dentro de la carpeta donde quieras tu proyecto, pues, Vue, Create, ¿vale? Y el nombre del proyecto que tú le des, yo en mi caso le he dado un, se llama Vuex básico, y nada, está completamente vacío, he eliminado incluso el componente Hello World, que te vienen por defecto, no tiene absolutamente nada, ¿vale? Entonces, lo único que tiene es un H1, que pone ejemplo de Vuex básico, no sé por qué pone básico ya, básico, perfecto, bien, y lo podemos estar viendo aquí, que, a ver si se está viendo bien en pantalla, sí, se está viendo bien, ¿vale? Ejemplo de Vuex básico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, lo segundo que necesitamos, vamos a trabajar con Vuex, con X, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a instalar Vuex dentro de nuestras dependencias del proyecto, para eso, entonces, creamos un Jan at Vuex, yo en mi caso, ya lo tengo, pero bueno, voy a darle un intro, lo único que va a hacer es actualizármelo, y ya está, para ver que lo tenemos instalado, nos vamos aquí al package.json, ¿vale? No sé si estaréis viendo aquí, aquí os enseño la terminal, ¿vale? Listo, pero bueno, nos vamos aquí al package.json, y vemos que tenemos las dependencias de Vuex instalada, ¿vale? Aquí la estáis viendo, Vuex 351, ¿de acuerdo? Nada, listos, ya está, ya podemos empezar a trabajar con él. La documentación oficial, no me he estado fijando bien si te lo recomienda o no, ¿vale? Un segundito, voy a cerrar esta ventana de aquí, que me molesta, perfecto. La documentación oficial, no me he estado fijando si te, bueno, en realidad no me la he leído muy por encima, me he mirado más que nada el código, pero bueno, yo mi recomendación personal, ¿vale? Es que os creéis dentro de la carpeta source, una carpeta que se llame, un directorio que se llame store, ¿vale? Store de almacén, que esto ya empieza a tener relación con la analogía que hicimos entre los camareros y el restaurante, ¿no? Cómo iba, cada camarero era una dependencia, una instancia de Vue, iba a un almacén a recoger, pues, un vino, una hamburguesa o la que fuera, ¿no? Entonces store es donde nosotros almacenaremos nuestra fuente de datos, de donde saldrán todos los datos para nuestra aplicación, ¿vale? Y dentro de esta carpeta o directorio te creas un nuevo archivo y lo llamamos store.js, ¿vale? ¿Qué necesitamos dentro de este store? Trabajar con Vuex. Entonces la documentación oficial nos indica que tenemos que hacer un import Vue para trabajar con Vue y un import Vuex para trabajar con Vuex. Súper, que todo el rato me estoy repitiendo con Vuex y me estoy hasta liando yo, ¿vale? Vamos a verlo en el código. Import Vue from Vue, ¿vale? Listos. Esto ya lo tenemos. Ahora un import Vuex from Vuex. Perfecto. Bueno, no te fijes ahora mucho en los errores estos porque te está diciendo que, bueno, que los tienes aquí instanciados pero no los estás usando, ¿vale? Vue está definido pero nunca ha sido usado. Nada, ahora lo usaremos. Lo segundo, tenemos que hacer que Vue trabaje con Vuex. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nos vamos a la documentación, fíjate, Vue, us, Vuex. Muy sencillo, ¿vale? Vue, us. ¿Y qué va a usar? Vuex. Perfecto. Esto ya lo tengo. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que crear es nuestro almacén. Entonces, es muy sencillo. Fíjate, creamos una constante que sea un nuevo objeto de VuexStore, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Vamos a crear una constante. VuexStore es igual a new VuexStore, ¿vale? Esto es simplemente, pues, un objeto, bueno, un objeto no, estamos trabajando con esto, que dentro tiene un objeto. Si te fijas aquí de Store, pues lo mismo, ¿vale? Está asignado un valor pero no ha sido nunca usado. Déjate este error, no te preocupes de él, ¿vale? Este Store lo que va a contener, si te fijas, es un State con una propiedad que se llama Count inicializada en cero. Este va a ser nuestro contador, ¿vale? Pues nada, lo mismo. Le damos un Store. No, perdón, un State, ¿vale? Con una propiedad que se llama, yo la voy a llamar Contador inicializada en cero, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí ya vamos perfecto. Lo que pasa que, eso sí, esta constante, nosotros lo que vamos a hacer es exportarla, ¿vale? Creo que es mejor que trabajemos de esa manera, porque así luego podemos trabajar con ella, ¿vale? Entonces hacemos un Export Default de la constante, ¿vale? De Store. Sí, lo vamos a hacer así de esta manera, pero bueno, ya te digo, de todas maneras, fíjate que aquí no la está exportando, ¿vale? Mejor que la hagamos simplemente con un Export así a secas, ¿vale? Un Export de la constante Store, ¿de acuerdo? Trabajamos mejor de esta manera, no con un Export Default, de todas maneras, el Export Default es más siempre al final de la línea, no dentro de la declaración de la constante, ¿vale? Entonces vamos a exportar esta constante Store para luego poder reutilizarla en otros archivos, porque esto es lo que hemos dicho, es un almacén de donde nosotros vamos a sacar la fuente de datos, ¿vale? Bien, pues ya estamos con ello. Ahora vamos a crear una mutación, de hecho vamos a crear dos, ¿vale? Lo vamos a hacer y luego te voy a enseñar qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamarlo a la propiedad Mutations, ¿vale? Y vamos a crear dos mutaciones, una que es sumar, que va a recibir el State, ¿vale? Y otra que va a ser Restar, que es lo mismo, va a recibir el State, ¿vale? Y qué van a hacer estas dos, entre comillas, ¿vale? O sea, Mutations, pero bueno, es porque la nomenclatura de Vue es así, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues si te fijas, en la documentación oficial lo que hacen es sumar al estado de la variable del contador, ¿vale? Más, más, o sea, lo único que hace es sumarle un número o restarle en este caso, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer aquí State, punto, contador, más, más, ¿vale? Más, más, ahí, perfecto. Y lo mismo vamos a hacer aquí, pero para restar. Menos, menos, perfecto. Entonces tenemos un archivo que es nuestra fuente de datos, ¿vale? Que trabaja con VuexStore, que ha creado un estado con una propiedad de contador en cero y que tiene dos, vamos a llamarlo así, dos funciones, que una lo que hace es sumarle al contador y otra es restarle al contador. Ahora yo lo que necesito es enviar estas funciones fuera de este archivo para que las puedan recibir los demás instancias de Vue. ¿Cómo lo puedo hacer? Esto se hace a través de los commits, ¿vale? Que es lo que te diréis aquí en la documentación oficial. Es lo que estás viendo aquí como Store, Commit, Increment, ¿vale? Vamos a hacerlo nosotros. Fuera de la definición de la constante, ¿de acuerdo? Haces un Store, Commit, y le pasas sumar. Y lo mismo para restar, ¿vale? Store, Commit, y le pasas restar. Es importante que en sumar y restar estos dos strings tengan los mismos nombres que las propiedades de mutations, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Es muy importante, porque si no, no se van a lanzar los commits y no van a lanzar lo que son las funciones que tú estás declarando dentro de tu estado, ¿de acuerdo? Eso es bastante importante. Una vez hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es en nuestra aplicación recibir todos estos datos. Entonces vamos a crear dentro de components un nuevo componente, un web component, lo vamos a llamar contador. Contador, perfecto. Contador pues va a ser un div con un párrafo que va a tener el valor del contador es dos puntos, luego se lo añadiremos, y luego dos botones, ¿vale? Que van a tener uno que va a ser sumar y el otro que va a ser restar. Como ya tenemos exportado por defecto este componente, lo que vamos a hacer es importarlo dentro de nuestro app.web, ¿vale? Espero que me estés siguiendo. Vamos a hacer un import contador. Vamos a definirlo como componente contador y vamos a instanciarlo dentro del template. Contador, perfecto. Entonces esto ya se tiene que estar viendo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a refrescar y bueno, mira, ya lo tienes aquí. El valor del contador es, y un botón de sumar y un botón de restar. De momento no hacen absolutamente nada. Ahora vamos a darle funcionabilidad a estos botones, ¿vale? ¿Y de qué manera? Pues es súper sencillo. Pero es súper sencillo. Vamos a la documentación oficial. Y vamos a estar viendo que para recibir este almacén o este store que nosotros hemos creado, ¿de acuerdo? Necesitamos instanciar una propiedad dentro de la instancia de bue que se llama store. Tal cual. Pero eso sí, tenemos que importarlo previamente. Si no lo importamos no lo podemos recibir. Entonces, dentro del contador, aquí vamos a hacer un import, un object de structuring de store. ¿De dónde? De store.store. ¿De acuerdo? Del archivo que nosotros hemos creado. Y ahora vamos a dar la propiedad store. Desde que estamos en enmascript 6, s6, ¿de acuerdo? No es necesario si el key y el value es exactamente la misma. No es necesario que le demos, por ejemplo, que hagamos esto. Mira. Está bien. Si lo haces, está bien. ¿De acuerdo? No pasa nada. Pero no es necesario. O sea, como la key es store y el valor es store también, entonces lo dejas tal cual está y listos. ¿De acuerdo? Store. Aquí ya lo tenemos. Perfecto. Ahora lo que vamos a trabajar es con este store para recibir el qué. El sumar y el restar, que lo que van a hacer es modificar el valor del contador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para visualizar aquí ya el valor del contador? Pues mira. Puedes llamar a store. No recuerdo mal. Era this. Espérate que mi teclado esté aquí. Store. Punto state. Contadorera. Perfecto. ¿Vale? Si ahora yo refresco, ¿qué va a suceder? Pues que ya tengo aquí el valor de cero. Pero ojo, porque yo no estoy declarando dentro de mi componente, yo no estoy declarando ninguna data, o sea, no estoy declarando ningún modelo. Yo solamente estoy diciendo, oye, vete a mi almacén, cógeme del store, del estado, cógeme el valor del contador y muéstramelo aquí, pero no estoy haciendo absolutamente nada más. Yo ahora aquí puedo definir métodos también, ¿vale? Metox. ¿De cuáles? Pues uno puede ser sumar y el otro puede ser restar. ¿Vale? ¿Y qué van a hacer estos métodos? Estos métodos no me van a sumar y a restar el valor del contador. Estos métodos lo que van a hacer es recibir el commit que se está enviando aquí para llamar a esta función declarada en tu estado, ¿vale? O en tu archivo de store y ejecutarla y sumar al contador. Recuerda que el contador está definido dentro de un archivo que se llama store y las funciones de sumar y restar que reciben el estado y pueden modificarlo están definidas también dentro de ese archivo. O sea, esto quiere decir que tú, desde este componente, no vas a modificar los datos. Los vas a enviar hasta el store y en el store se van a modificar. ¿Cómo recibimos estos datos? Pues mira, tienes aquí la documentación oficial, perdona, cómo recibir los commits. Por ejemplo, un método que sea incrementar recibe de thisStoreCommit el increment. Entonces, ¿cómo podemos extrapolar esto en nuestro proyecto? Pues mira, el método sumar va a recibir thisStoreCommit y qué commit va a recibir el commit de sumar. Y la función de restar, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, pero... Anda, que se me va aquí el teclado. ThisStore... Te digo que yo con este teclado no me aclaro mucho, ¿vale? Commit... Y vamos a recibir restar. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy creando dos funciones, una que se llama sumar y otra que se llama restar, que reciben, ¿vale? Mejor dicho, que ejecutan el commit sumar y el commit restar dentro del store. Y estos commits, ¿qué es lo que hacen? Pues llamar a las mutations que modifican el valor. Punto. Parece un poco enrevesado, pero te puedo asegurar que quita muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues nada. Simplemente a estos botones, darle a la función en realidad, de clic sumar, y aquí, arroba clic, restar. He hecho una pequeña diferencia, si te fijas, las que están declaradas dentro de nuestro componente son en mayúsculas y las que están declaradas dentro del store son en minúsculas, para que no nos liemos tanto, ¿vale? Solamente por esto. Entonces, si esto está bien, todo tendría que estar funcionando. Si yo me vengo aquí a la aplicación y recargo al pulsar sumar, se está sumando y al pulsar restar, se está restando. Y tú me dirás, vale, pero yo esto lo puedo hacer sin ningún store, o sea, lo puedo hacer creando este contador dentro del mismo componente, a generar estas funciones dentro del mismo componente y ya está. Perfecto, lo puedes hacer, no hay ningún problema. El problema viene cuando, ¿y si tú quieres que otro componente lea estos datos del store? Si tú quieres tener el mismo contador para diferentes componentes, cuando te hablo de un contador, te estoy hablando a lo mejor de una conexión a una base de datos, de miles de funciones. ¿Qué pasaría entonces? Pues mira, vamos a crear un nuevo componente, dentro de components, que se llame leerStore, ¿de acuerdo? un div, un párrafo, el valor es, dos puntos, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a importar store, le vamos a pasar la propiedad store, ¿vale? y ahora simplemente aquí en el valor le vamos a decir que es thisStore punto state punto contador. ahora vamos a instanciar este componente aquí, lo hemos llamado leer, bueno, leerStore, leerStore, y aquí lo vamos a instanciar, perfecto, no sé si lo he escrito bien, dentro de componentes, ahora que no lo tengo importado también, vamos a importarlo, listos, ahora sí, perfecto, entonces yo ahora me voy a la aplicación, y yo recargo esto, fíjate, aquí abajo tenemos el segundo componente, que es el leerStore, cuando yo sume aquí, los datos se modifican en los dos componentes, ves la funcionabilidad de esto, entonces, tanto el componente, que es contador, como componente leerStore, extraen los datos de la misma fuente, van al mismo sitio, extraen los datos del mismo sitio, y los leen a tiempo real en el mismo sitio, esto te quita unos dolores de cabeza increíbles, vamos a ver más, vamos a estar viendo un poquito la documentación oficial, la vamos a seguir un poco, en tema de Vuex, sobre todo con los Actions, los Modules, los Getters, etcétera, pero bueno, esto es una pequeña pincelada, de todo lo que podemos hacer con Vuex, y ya te digo, es bastante eficaz, todo esto, la forma de trabajar de Vuex, es muy eficaz, ¿vale? Pues nada chicos, un saludo, y ya te sabes, si tenéis alguna duda, o lo que sea, me ponéis un comentario, la resolvemos, y vamos a darle cañita al código, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.